Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de haber ganado los 20 vlogs per guano? Bueno, yo estoy más que emocionado, yo no lo puedo creer, porque yo soy una persona muy artesanal. Yo no soy una persona ligada a la tecnología, tanto así, conozco lo básico, pero no soy una persona, digamos, amante a los juguetes electrónicos que están tan de moda entre los adultos. Yo soy una persona, más bien, que trabaja con colores, con pinceles, y por lo tanto mi vida se maneja también de esa manera, digamos, de un lado artístico, totalmente manual. No soy una persona que está pegada a la computadora. Mi vida no es a través del internet, mi vida no es a través del blog, mi vida es a través del contacto humano y directo. Por lo tanto, para mí fue una sorpresa. ¿Qué les tendrías que decir a esas personas que votaron por tu blog? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias porque yo soy una persona que de verdad, que le gustaría estar más cercana a la gente, le gustaría poder contestar de manera más directa, mención por mención, comentario por comentario, carta por carta. No se puede. No voy a mentir, no me gusta mentir. Estoy grande ya para iniciar una vida de mentira. No lo he hecho cuando era chiquillo, no lo voy a hacer porque soy un adulto. Trato de ser lo más honesto posible, así a veces sepa que la verdad es dura y duela. Prefiero ser un sincero, sin muchos fanáticos, que ser un mentiroso popular. Pero me gusta, me gusta que me escriban, me gusta leerlos, me enaltece, me enorgullece, me alimenta, me nutre, me hace feliz, me siento contento por ese comentario que no quede en el vacío, no se pierde, créanme. Ese comentario que ustedes me hacen no se queda flotando en el universo de la web como una frase más. No, llega, la percibo, la recibo, la disfruto, la disfruto, me río. Y me da fuerza para dedicarle estos minutos a todos ustedes. Yo quiero que este comentario sea una respuesta general para la gente que me escribe. De repente no contesto, este comentario, no tengo ni Facebook. Porque siempre he pensado que el Facebook es una manera de seducción de la que no he sido muy bueno. Nunca he sido bueno seduciendo, además. No me ha ido bien en el amor, lo he dicho muchas veces. Sin embargo, considero que esto es, lo disfruto más, es more closer, me gusta más, lo siento mejor. Estoy con una cara fatal, no debería estar grabando esto, debería estar súper producido, como acostumbra estar cuando cuido mucho la imagen. Sí, ya me van a decir aquí pesado, me van a iros. No, no es eso, es que simplemente me gusta verme bien. He tenido un día de locos, esta ñaña que me está grabando, me ha esperado dos horas, me ha acompañado al banco, nos vamos a comprar fajores. Gracias, a ti también. Pero de verdad, a ustedes, infinitas gracias por las cosas que me escriben, por las cosas que me dicen. Mil disculpas por mis fallas autográficas. Escribo fatal. Lo hago con naturalidad. De repente pongo comas donde no hay. Pero no, repiten mis comas. Repiten mis puntos porque es mi manera de respirar. Entonces estoy escribiendo de manera natural. Léanme como está. Porque así van a entender mi ritmo. Así van a entender mi velocidad. Donde paro. Y se van a dar cuenta que yo a veces me detengo a pensar. Bueno, a pensar una respuesta. Porque no quiero regarla con ustedes. No quiero ser pesado. Quiero ser lo más transparente, lo más natural. Gracias nuevamente. Y que Dios los bendiga.